En este momento estamos acompañados por Carlos Giannisotto, quien es presidente de Coninagro, una organización que representa al sector cooperativo a nivel nacional, especialmente el cooperativo agropecuario. Y para nosotros es un gran gusto que nos acompañe y discutamos algunos planes de trabajo, sobre todo en apoyo para el sector cooperativo que tiene que ver con la promoción del cooperativismo, con el apoyo a las cooperativas, no a los financieros, porque Coninagro no es un ente financiero, pero sí en todo lo que tiene que ver con la capacitación de recursos humanos. El municipio viene trabajando hace mucho tiempo en apoyo al sector cooperativo porque creemos que es la única posibilidad que tiene de desarrollar nuestro sector agrario. No hay posibilidad de desarrollo si no logramos la integración de los productores, fundamentalmente el sector de los pequeños y medianos productores. Y en esto para nosotros es muy importante el apoyo de Coninagro porque nos permite ingresar a un nivel nacional en cuanto al nivel de información que maneja Coninagro, las perspectivas de mercado que tenemos y bueno, un claro ejemplo lo tenemos con las cooperativas de Fecovita que viene trabajando permanentemente con Inagro y que en San Rafael el grueso de nuestros productores está integrado, sobre todo de pequeños y medianos productores, está integrado a esa cooperativa y los resultados que se están obteniendo realmente dan la muestra de que es la línea que debemos seguir y en esto el municipio tiene un gran compromiso y en el caso concreto nuestro desde la legislatura también creemos que la provincia debe seguir ese rumbo y apoyar al sector cooperativo.